¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos al programa de Robert, aquí estamos. Hoy por fin, ya saben todos ustedes que nada más comentar el programa tengo que dar algunos apuntes sobre la meteorología. Pues bueno, por fin, hoy puedo decir que podemos andar por la calle sin ir tan abrigados. O sea, quiero decir, abrigados sí, tan abrigados hoy no. Hombre, a ver, habrá personas que sean más frioleros que otras y digan, no, no, yo es que en invierno tengo que ir tan abrigados siempre. Pues nada, el chaqueto, la bufanda, la camiseta térmica, la camisa, el jersey, que no quiero invierno, fíjese ustedes que ya lo saben, que para mí el verano es algo fundamental y que a mí personalmente me da mucha vida. Quiero decir, eso de levantarme por la mañana, tempranito, ponerme una camiseta, un pantalón corto y una chancla así a la calle, hombre, para mí eso es muy importante, al margen de que el verano es que nos da mejor semblante a todos, mejor colorcito de cara, que ahora me tengo que poner yo 10 capas de maquillaje para salir más o menos en televisión. Oye, que nunca lo he hecho, así que me acaban de decir mis compañeros, exactamente Roberto Barba y Rafa me han dicho, oye, esto del aplausómetro en el programa va de mal en peor, o sea, cada vez damos menos aplausos. Pues eso se va a acabar, porque vamos a comenzar, que además nunca lo he hecho, vamos a comenzar hoy exactamente dando un fuerte aplauso a la realizadora que lleva con nosotros toda esta semana y que yo creo que también se lo merece, Roberto, un fuerte aplauso para Margarita de Corre. ¡Hombre! Que ella, yo creo que se lo merece, evidentemente. ¡Claro que sí! Para ella, que por cierto, Margarita, te tengo que decir una cosa. Bueno, no te la digo. O te la digo. Bueno, luego lo hablo contigo y si quieres la digo en directo, si no, no. Luego hablo contigo. Bueno, lo que sí le digo es que se tienen que quedar con nosotros porque en directo le vamos a acompañar hasta el filo de las 12 del mediodía en este programa de televisión que sé y me consta que nos ven todos ustedes y muchísimo. Así que les tengo que dar una vez más las gracias. Sean bienvenidos todos y todas al programa de Ruber. ¡Gracias! Hombre, a ver, yo esperaba después de la cabecera, Roberto, entrar con otro aplauso. No por nada, no porque yo me lo merezca. Simplemente, a ver Simplemente porque como vosotros hoy Los que me habéis dicho Que el aplausómetro va de mal en peor Digo pues hoy os voy a inflar aplausos Por cierto que Goyo Que está frente a mí Yo creo que se merece uno también, ¿no? Ah, ¿que no? ¿Que no te lo merece? ¿Qué te pasa, Goyo? ¿Qué te pasa? No, a ti no hablo, no te hablo Te hablo a la columna que está plateada detrás de ti Dime, dime ¿Que qué? ¿Que hoy estás contento? Como es habitual, en ti Que sí, que sí, que sí Que es habitual en ti verte contento Pero ese contento que tú vienes por la mañana ¿Por qué es? ¿Es por algo en especial? Ah, por estar conmigo Gracias, se te agradece, ¿eh? Bueno, pues yo creo que los aplausos por ahora Está bien, ¿eh? Luego a lo largo del programa iremos dando más aplausos Por cierto, les recuerdo Que si se quieren llevar dos viajes a casa Sí, 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 sí Que vamos a sortear dos viajes fantásticos Gracias siempre a nuestros buenos amigos De Gravinatur Un viaje Ustedes lo pueden conseguir Y marcharse directamente hasta Tánger Y otro viaje El destino lo eligen ustedes El que quieran Pero claro, ese destino fin de semana Es para cuatro personas Dos adultos y dos niños Siempre que esos dos niños tengan menos de 11 años El destino que ustedes elijan del fin de semana Puede ser cualquiera Pero que no coincida con Feria, Semana Santa O cualquier puente Y ese destino que se ha elegido por ustedes Debe contar con Hoteles Playa Senator Así que ya lo saben todos ustedes Si quieren concursar con nosotros Y participar y poder disfrutar de estos viajes Llamen en estos momentos Ya si lo desean en directo al programa En el teléfono 956 14 98 44 O si nos ven en nuestras redifusiones O repeticiones del programa Ya sea a las 3 y media de la tarde O a las 9 de la noche Nos envían sus datos personales a Producción arroba hondajerez.com Dicho todo esto No me puedo creer La persona que acaba de entrar por el plató Madre mía Me encantaría Antes de dar paso a La sección de gimnasia Que esta persona Guillermo tenemos por ahí un micrófono de bola ¿Sí? Para que por favor venga a saludarnos Porque para mí Ahí lo tenemos Para mí es un auténtico placer Recibir siempre a esta gran artista Al programa O en el programa Pero hoy viene por un motivo muy especial Y yo le tengo que agradecer eternamente A ella Que venga a contarnos muchas cositas Vamos a recibir con un fortísimo aplauso A esta gran artista bailadora de nuestra ciudad ¡Angelita Gómez! ¡Angelita Gómez! ¡Angelita vente por aquí! ¡Madre mía! ¡Buenos días! ¡Qué deshura de frío muy grande! Yo he dicho antes Angelita ha dicho Digo bueno Hoy hace frío ¿No qué más? Pero no es el frío de estos días atrás ¿No, Angelita? Yo estoy arrecida Bueno y he dicho Bueno habrá gente que diga Bueno para mí en invierno siempre es el mismo frío Así que yo salgo Súper mega abrigado o abrigada Que es el caso de Angelita ¡Uy yo estoy teniendo hasta las toques! Angelita ¿Cómo estás? Pues muy bien Muy Muy contenta Muy Muy gorda Muy grande Y el corazón Y el corazón yo creo que Hoy más que nunca Late Mejor que Mejor que en toda tu vida creo yo ¿No? Bueno eso sí es verdad Porque es muy fuerte Es una cosa grandísima Un honor De que mi tierra Que yo sé que me quiere Me hayan hecho hija predileta Entonces ¡Madre mía! Es que me estoy emocionando Yo también Angelita ¡Qué bonito! Es muy fuerte Porque ya una va para mayorcita ¡Qué fantástico! Angelita se está en tu mejor momento Sin lugar a dudas Ya una va para mayorcita La cabeza no La cabeza la tengo muy Muy joven Tus sentidos te funcionan Muy bien Gracias a ti Fantástico Muy bien Bueno pues Angelita Gómez Hija predilecta de la ciudad de Jerez Y yo tengo que decirte algo importante Angelita Eso Cualquiera no lo puede decir No Desgraciadamente Desafortunadamente Porque se nos han ido Mucho Grande De lo nuestro Y bueno No ha podido ser Entonces para mí es una gran satisfacción De haber tenido El honor de ir a inaugurar mi calle Madre mía Madre mía De tener otra calle en la feria De ser nombrada por la Real Academia Ilustrísima En fin Esas cosas Y ahora ya el cormo de los cormos Es que Es que tu ciudad Te reconozca como Hija predilecta Sí Sí Hombre yo tengo que decir Que es más que merecido Angelita Porque llevas toda tu vida Paseando el nombre de Jerez Por todo el mundo Sí que es verdad Y yo creo que esto es una recompensa Que tú Como yo te he dicho Hace unos segundos Te mereces Y es que yo mi Jerez Con todas las virtudes Y todos los defectos Porque los tenemos todos Y... Pero Jerez Es mi Jerez Y ahí hay que morir Ay, lo siento mucho Pero... Pues Angelita Nos vamos a sentar contigo En tan son los minutos Venga Y charlamos tranquila Y relajadamente Como quisiera Todo esto Y mucho más No se pierdan Angelita Gómez Qué maravilla Esto es un placer Y un honor Contar con ella En el programa de Robert Pues lo dicho Todo esto y mucho más Hoy en el programa de Robert Buenos días Hoy vamos a comenzar La gimnasia Utilizando la pelota Muy bien Tenemos ya la pelota cerca La cogemos Levantamos los brazos Por encima de la cabeza Y vamos apretando Con los dedos Apretamos con los dedos Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Muy bien Respiramos Llevamos la pelota Detrás de la cabeza Preparados Respiramos Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Uno Dos Tres Tres Y cuatro Muy bien Respiramos Vamos a pasar la pelota Por detrás de la cabeza Cambiando de mano Preparado Uno Preparado Dos Dos Despacio Tres Tres Cuatro Uno Tres 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 Dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Vamos a colocar la mano encima de la pelota y el dorso de la mano debajo. Vamos a ir dándole vueltas despacio. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres y cuatro. Muy bien. Respiramos. Vamos a posicionar los dedos hacia arriba, manteniendo con el dorso la pelota. Vamos a girar y al frente. Respirando. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien. Esperemos que no se le haya caído a nadie la pelota y continuamos. Vamos a agarrar la pelota con los dedos y vamos a ir haciéndola girar con los dedos gorditos. Para el otro lado. Muy bien. Vamos a poner la pelotita entre las rodillas. Vamos a separar los brazos. Vamos a respirar recogiendo los brazos y apretando la rodilla fuerte para adentro. Empezamos. Empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Cogemos la pelotita y la ponemos en los tobillos. Vamos a separar los brazos con la palma de la mano hacia arriba. Vamos a ir levantando la pelota con las piernas y recogiendo los brazos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien. Volvemos a la posición normal y de nuevo vamos a poner la pelota entre las rodillas. Esta vez vamos a ir tocando con los dedos de la mano la cabeza y vamos a ir recogiendo cada vez un pie. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien. Respiramos. Bien. De nuevo vamos a pasar la mano por encima de la cabeza y vamos a tocar una oreja. Y al mismo tiempo vamos a poner los pies debajo de la silla apretando con la rodilla la pelota. Comenzamos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien. Respiramos. Vamos a coger la pelota. La vamos a extender con los brazos y la vamos a pasar de una mano a otra por delante. Respirando. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien. Respiramos. Vamos a levantar la rodilla izquierda y vamos a pasar la pelota por debajo de la pierna. ¿De acuerdo? Rodilla arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien. Respiramos. Pelota al frente. Cambiamos de pierna. La derecha. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien. Vamos a poner la palma de la mano al frente. Vamos a subir y bajar. ¿Preparado? Bien. Uno, dos, tres, cuatro. Uno y dos. Muy bien. Vale. Con esto terminamos y comenzamos el próximo día. ¿De acuerdo? Buenos días. Buenos días a nuestro buen compañero Pedro Delgado y a todas las personas que se acercan a estar al programa diariamente para hacer nuestra gimnasia. Como siempre digo, son unos ejercicios muy básicos dirigidos más que nada a personas de cierta edad, pero que podemos hacer todos, porque hacer deporte es gozar de buena salud o es sentirnos saludables. En nuestra sección deportiva, que nos llega todos los días al programa, es gracias a la asociación deportiva, precisamente, QDAN. Cambiamos de asunto y les hablamos a continuación sobre la octava adoración a la cruz con el Cristo de la Defensión. Ocho años consecutivos y se ha convertido ya en algo que, como yo digo en muchas ocasiones, estamos esperando jóvenes y no tan jóvenes como Aguas de Mayo. Para hablarnos sobre este encuentro hemos invitado al programa a Francisco Marín Romero. Él es profesor de música del Centro Educativo Compañía de María. Francisco, buenos días. Buenos días. Bienvenido al programa. Un placer estar con vosotros. Y tenemos a Sara Fernández y Marina Ruiz. Son alumnas de la Compañía de María. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Sí. ¿A que vosotras eso de venir a hablar a la tele tan temprano no lo habéis practicado mucho? No, qué va, qué va. Bueno, pero siempre hay una primera vez para todo. Así que, bienvenidas. Son alumnas de la Compañía de María y además pertenecéis al coro. Sí, formamos parte del coro desde hace ya cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. Bueno, pues vamos a hablar sobre esta octava adoración a la cruz con el Cristo de la Defensión que yo decía anteriormente, Francisco, Sara y Marina, que se ha convertido en algo muy importante para todo el mundo en general, pero sobre todo yo diría que para los jóvenes. Sí, es una oración dedicada prácticamente para jóvenes, comunidad educativa, grupos de confirmación del colegio, aunque están invitados todos, todos en general, hermanos de la Defensión que colabora con la adoración, católicos de cualquier demanda, ciudadanos de Jerez, ya sean creyentes, no creyentes. Es un momento en el cual nos podemos postrar ante el Señor y mediante la meditación, mediante la profundización de la palabra, pues encontrar ese ratito que a veces nos cuesta durante el día a día. Quizás, Francisco, nos cuesta durante el día a día porque, según ya hasta los niños pequeños, se les está inculcando esta forma de vivir frente a esta sociedad en la que todos estamos, de vorágine, de no parar, de estrés, de nervios, de decir no tengo tiempo. Hay que buscar ese tiempo. Exactamente. Estamos en una sociedad de mucho estrés, de muchas preocupaciones. ¿Quién no tiene una preocupación hoy en día? Pues sí. Entonces, claro, en una sociedad de viene y va, encontrar un ratito, es una hora solo, una hora de silencio, de meditación, de oscuridad. El Cristo se coloca en el centro de la iglesia, del templo de Capuchinos, y completamente en silencio, el Cristo iluminado únicamente por unas cuantas velas, podemos tener la posibilidad de postrarnos ante Él, incluso sentarnos en el suelo, en una alfombra, y presentarle nuestros problemas, nuestros anhelos, nuestras peticiones, pedirle nuestro perdón, el perdón por parte de Dios. Todo ello acompañado... Que tampoco, tampoco practicado es últimamente el perdón. No, el perdón no se practica. Para nada, desafortunadamente. Exactamente, desafortunadamente. Porque parece ser que, como que últimamente, todos, absolutamente todos, somos perfectos. Y no necesitamos un perdón, ni necesitamos perdonar, ni ser perdonados. O sea, quiero decir, es algo tan importante. El perdón yo creo que es un valor también. Es un valor. Es un valor. Y sobre todo hacerlo con humildad. Pues sí. Porque la humildad es lo que falla en esta sociedad hoy en día. Claro, y están fallando en esta sociedad tantos valores que se están llegando a perder y que son fundamentales para el día a día de la sociedad. A mí me gustaría que tanto Sara como Marina, que son dos chicas jóvenes, muy jóvenes, nos trasladasen a todo el mundo en general, pero sobre todo yo creo que sirváis de altavoz para los jóvenes que nos ven, el por qué para vosotras es importante asistir a esta adoración. A mí personalmente me parece súper bonito este momento de encuentro porque, como ha dicho mi profesor, es que no tenemos tiempo para pararnos y pensar en las cosas en las que realmente tenemos que pensar. Entonces es un momento de encuentro en el que durante una hora pues estás totalmente concentrado y te puedes comunicar con el Señor y pues eso, pedir perdón y también dar gracias. Y además vamos mucha gente de nuestra edad y también sirve como encuentro entre cristianos católicos que son jóvenes. Oye, y por ejemplo, Marina, ¿a ti de qué te sirve, por ejemplo, ir este día, que ahora diremos cuándo es, el día y la hora? Sabemos que es en capuchinos, pero ahora daremos el día y la hora. ¿Tú de qué forma entras a la adoración y cómo sales? Cuando entras a la adoración es como un día normal, ¿no? Porque, no sé, básicamente todas las personas tienen en su día preocupaciones, cosas en las que estás todo el tiempo pensando y cosas que te inquietan, por así decirlo, y cuando entras y ves como una hora en la que está todo en silencio, bueno, con la música que, no sé, por ejemplo, nosotros que cantamos, para nosotros cantar es como rezar dos veces. O sea, que allí tenéis incluso el coro. Claro, claro, mientras estás pensando en lo que te hace feliz, lo que necesitas en tu vida, lo que quieres cambiar, por qué quieres pedir perdón, qué quieres hacer desde ese momento, no sé, es una conversación contigo mismo y al fin y al cabo lo que te ayuda es a encontrarte un poco en ese momento de relajación total, no sé, a mí me parece muy guay. Y cuando sales, te sientes como si te hubieras quitado un peso encima. Sí. Es encontrarte... Te sientes muy calmada. Claro, yo creo que es importante porque al final encuentras la paz en el Señor. Sí, correcto, correcto. Que, bueno, que yo, a ver, este encuentro lo veo magnífico, ¿vale? Pero debiéramos practicarlo durante el año en más de una ocasión. Sí. Y tampoco hace falta que estemos delante de ningún Cristo ni en casa. Debiéramos buscar ese tiempo de reflexión y ese tiempo de decir, tengo que parar y hacer examen de conciencia. De hecho, se lleva realizando muchísimos años a nivel mundial. Desde que el padre de Roger, el fundador de la comunidad monacal de Taizé, allá en los años 40 del siglo XX, pues prácticamente todo el mundo lleva a cabo oraciones de Taizé. Como característica, que durante toda la hora van sonando cantos, que son pequeñas reflexiones. Pequeñas reflexiones que nos ayudan a concentrarnos, a buscar ese contacto con Dios. Son canciones que se van repitiendo de forma contrastada, típicamente, y a base de esa repetición, de esa meditación, pues te va ayudando a profundizar en esa palabra. A sentir más. A sentir, muy bien, muy bien. ¿Veis esta imagen y qué os dice? A mí me transmite paz. Paz, ¿verdad? Lo iba a decir, digo, mira, es que no hace falta ni estar en este momento en capuchinos para sentir eso. Viendo la imagen ya te transmite paz. Oye, ¿y cuál es la respuesta por parte del alumnado de Compañía de María cuando se produce este encuentro? Pues van tanto alumnos como antiguos alumnos, como amigos de los alumnos. A mí me gusta mucho porque piensas que es... Normalmente cuando se habla del cristianismo, de misa, y eso, te esperas normalmente que vayan personas mayores más. Más que jóvenes. Claro, pero en ese caso ves a muchísimos adolescentes que en vez de salir ese viernes o en vez de estar saliendo a las ocho y media, salen más tarde, pero para unirse todos juntos e ir a encontrarse a sí mismos y relajarse. Sí, a mí me gusta porque hay mucha mezcla de distintas personas, distintas edades, gente que se conoce, que no se conoce, pero que al fin y al cabo lo que nos une a todos es eso, las ganas de relajarnos un rato y pensar y hacer esa mente de conciencia. Me encanta, Francisco, fíjate, que hayan venido Sara y Marina, porque son chicas jóvenes, y al contrario de lo que solemos pensar últimamente, eso de que los jóvenes están muy alejados de la iglesia, yo en ellas, según lo que me están contando, no lo aprecio ni lo veo, y en otro lo contrario. Para nada, para nada, correcto. O sea, ellas están muy implicadas. Sí, es que es muy importante, para mí es como mi forma de vida, en ese sentido, entonces, eso es que este rato para mí es fundamental, porque ojalá tuviera tiempo para hacerlo todos los días, pero como no lo tengo, es como la ocasión perfecta para aprovechar el tiempo. Y además, a ver, que estamos hablando de una vez al año y de una hora. Sí, sí, es muy poco tiempo. Que tampoco nos roba mucho tiempo. Es muy poco tiempo, esa excusa de que no tenemos tiempo, no tenemos tiempo, si queremos, sí que sacamos esa pequeña hora. El querer es por la tarde. Claro. Siempre uno puede sacar un ratito, un ratito. Y desde el colegio trabajamos mucho eso, la educación cristiana, el implicar a los alumnos en la vida católica. Y ahí se demuestra. O sea, un 85, 90% de los asistentes a oración son alumnos, amigos de alumnos también. Y gente joven. Estamos hablando de gente joven. Claro, amigos de alumnos son gente joven. Claro, gente joven. Y, bueno, algún padre que va por allí, evidentemente, pero sobre todo jóvenes. Jóvenes. Oye, ¿cómo surge la idea, vamos a hacer un poco de breve historia de estos ocho años que se lleva celebrando esta adoración a la cruz con el Cristo de la Defensión en Capuchinos? ¿Cómo surge la idea de llevar a cabo este acto aquí en Jerez? Bueno, este acto se ha llevado a cabo ya en diversos puntos, en diversas parroquias. Nosotros lo acogimos ya hace ocho años a ver cómo iba a proceder. Sí, pero consecutivamente y ocho años en Capuchinos. Claro, pero porque nos dimos cuenta que cada año iba más, iba más. O sea, para el próximo viernes, que podemos decir cuándo es, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que ya es el momento de decir cuándo es. Mañana, mañana viernes a las ocho y media. Ocho y media. De ocho y media a nueve y media en el templo de Capuchinos, calle Sevilla. Y claro, nos dimos cuenta de que cada año había una asistencia mayor de jóvenes. Y claro, ante eso, pues evidentemente las puertas abiertas. Las puertas abiertas. Claro, y me imagino que el profesorado y la compañía de María, encantadísimo. Encantadísimo. De ver, de ver, hombre, de ver que la educación religiosa que les están inculcando a sus alumnos o a sus alumnos está surgiendo efecto. Sí, sí, sí. De esa forma y de esa manera. Entonces, vosotras, si tuvieseis que explicar a algún joven que no tuviese ni idea de lo que estamos hablando sobre esta adoración a la cruz, ¿de qué forma lo haríais? A ver, yo le diría que principalmente, pues, eso es que es un rato de oración en el que están todas las luces completamente apagadas para poder concentrarnos mejor y está el Cristo de la Defensión tumbado en el suelo, rodeado por varias velitas. Entonces, es súper bonito porque mientras que escuchas los cánticos, pues, puedes acercarte y rezarle al Cristo, que está, eso, que es lo único que está iluminado en la sala, por lo que tampoco te distrae con otras cosas. ¿Y tu marido? La imagen en prueba. Mira, ya estamos la viendo. Ahí perfectamente está el coro detrás. El coro y luego todos los asistentes, quien quiera, se puede postar en una alfombra alrededor de dos del Cristo y permanecer el tiempo que quiera, orando. Claro, el tiempo de oración es algo que, teóricamente, no se puede contar abiertamente. No, es una profundización. Es una profundización, exactamente. Pero, vosotras que sois jóvenes, cuando estáis orando, ¿pedís algo en especial o solo dais gracias? A ver, yo doy gracias en sí por todo lo que tengo porque me siento afortunada. Pero también pido, sobre todo, salud, porque me parece súper importante, porque sin salud no hay vida. O sea, que suelo pedir eso. Yo, cuando rezo, no sigo un esquema de ahora toca pedir gracias, ahora toca pedir lo que siento que necesito, sino que yo pienso directamente en cómo soy y pienso en qué es lo que me gustaría ser y qué necesito para ello. Entonces, quiero pedir las cosas que necesito para ello y después doy gracias por todo lo que ya tengo, por todo lo que me han dado, por todo lo anterior y como marcar un comienzo a una nueva meta de forma de ser. Porque no quiero conseguir cosas materiales, quiero conseguir sentirme más feliz o estar más cómoda conmigo o con mi grupo, no sé, depende. Qué bonito. Me encanta cómo hablan. Madre mía, qué manera de expresar lo que sienten a la hora de una oración. Y sí que es cierto, me encanta que hayáis puntualizado mucho eso de dar gracias, porque cuando oramos somos más de pedir y más también de olvidarnos de dar las gracias, que eso es importante. Pues recuerden que mañana viernes, a partir de las ocho y media, tendremos la octava adoración a la cruz con el Cristo de la Defensión. Bueno, pues yo creo que sois vosotros los que tenéis que invitar a todo el personal a que mañana vayamos a orar. Por supuesto que todo el que quiera venir, que está invitado, sea creyente, no creyente, la edad que sea, da igual. Puede ir todo el mundo y de verdad que es un momento súper bonito y merece la pena. Y te hace sentir muy bien. A mí me gusta mucho ir. Desde que estoy en el colegio y voy, pues me alegra mucho ir y me siento muy bien. Yo invito. Y sobre todo también, aparte de invitar a la asistencia, para todos los que asistan, también a invitarlos a cantar, a participar del acto. Del acto, claro. Ya decía San Agustín, quien canta ahora dos veces, ¿no? Quien canta alabanzas, alaba con alegría. Pues sí. Entonces, pues, también invitarlos. Son cantos repetitivos que cuando se escuchan dos o tres veces, a la cuarta ya sabéis cantarlos. Entonces vas cantando a la vez que también le vas pidiendo al Señor o le vas dando gracias, como lo hemos dicho. Como las gracias os tengo que dar a vosotros tres por haber venido al programa, hablarnos de esta octava adoración a la cruz con el Cristo de la Defensión. Oye, y que son ocho años y que sean muchos más. Porque esto, en definitiva, es predicar. Y predicar con el ejemplo. E invitar a que yo me quedo muy sorprendido, lo he dicho antes, y me reitero en ello, me quedo muy sorprendido en cuanto a la asistencia por parte de la gente joven a esta adoración, que es, en un tanto por ciento, mucho más elevado que de la gente no tan joven. Y yo creo que, bueno, pues al final, Francisco, los jóvenes son el futuro. Exacto. Y si tenemos a unos jóvenes formados en ese sentido, tenemos un futuro mucho mejor. Muchas gracias. Y a disfrutar de este acto mañana. A vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues toca el turno ahora de dar un repasito por los de Caparates. Nada, un par de minutos. Y a la vuelta, madre mía, Angelita Gómez ha estado muy atenta escuchando lo que han dicho estos tres invitados, sobre todo por parte de la gente joven. Que cómo han hablado, ¿eh, Angelita? Madre mía. Angelita Gómez, hija predilecta de la ciudad. Nos lo cuenta absolutamente todo en dos minutos en el programa de Robert. Hasta ahora.